Pero no solo en la madrugada la delincuencia estuvo a Santo de Mata, también anoche. Así es, en donde un cambista fue asaltado por dos motorizados en la avenida Aviación en San Borja y le quitaron más de 10 mil soles, además de dólares y euros. Y en una rápida acción, la policía los capturó en Surquillo, veamos. Uno a uno eran contabilizados por agentes policiales, billetes en soles, dólares y euros que minutos antes, dos sujetos armados arrebataron a un cambista en el distrito de San Borja. El monto de lo recuperado superaría los 25 mil soles. Los zampones tuvieron que golpear en la cabeza al propietario del dinero para robárselo. Mira, acá usted tiene 3 mil 459 dólares, 1 mil 805 euros y tenemos 8 mil 690 soles. El asalto se produjo en la cuadra 34 de la avenida Aviación. Los sujetos se movilizaban en una motocicleta y cargaban con un arma abastecida. Bajaron raudamente y le asaltaron. Uno de ellos lo cogoteó y el otro le arrebató un morralito que tenía acá en el lado del pecho. Tras lanzar la alerta a la central de emergencia 105 y gracias al plan CERCO, fueron intervenidos en el distrito de Surquillo y trasladados a la comisaría del sector, donde fueron plenamente identificados. Ambos zampones tienen antecedentes policiales. Sin embargo, le puedo dar los nombres, Han Velázquez Macavilca, 36 años de edad. Uno de los detenidos, él presenta antecedentes por robo agravado, por tráfico ilícito de drogas y por tenencia ilegal de armas. Y el otro detenido, Carlos Alberto Reyes Pardo, de 33 años de edad, él también presenta antecedentes por hurto agravado. Con la herida aún en la cabeza, el agraviado llegó hasta esta dependencia policial para recuperar su dinero. Estoy muy agradecido porque la labor policial es muy buena, efectiva. Los detenidos serán trasladados al Departamento de Investigación Policial de San Borja y serán procesados en flagrancia. 5 y 29. El monto de lo recuperado superaría los 25 mil soles. Los zampones tuvieron que golpear en la cabeza al propietario del dinero para robárselo. Mira, acá usted tiene 3 mil 459 dólares, 1 mil 805 euros y tenemos 8 mil 690 soles. El asalto se produjo en la cuadra 34 de la avenida Aviación. Los sujetos se movilizaban en una motocicleta y cargaban con un arma abastecida. Bajaron raudamente y le asaltaron. Uno de ellos lo cogoteó y el otro le arrebató un morralito que tenía acá en el lado del pecho. Tras lanzar la alerta a la central de emergencia 105 y gracias al plan Cerco, fueron intervenidos en el distrito de Surquillo y trasladados a la comisaría del sector, donde fueron plenamente identificados. Ambos zampones tienen antecedentes policiales. Gracias.